Bien, la veo bien. Los dos últimos partidos muy bien. Yo pienso que nos dio más seguridad y nos quitó las dudas que teníamos y lo importante de todo es que el grupo está completo. La de nosotros, no, yo pienso que son épocas distintas, diferentes. De pronto yo digo que en esta época los muchachos tienen errores internacionales, están en Europa todos. En la de nosotros éramos dos o tres que estábamos por jugar, entonces eso siempre lleva ventaja. Tienen la experiencia que están jugando con todos los jugadores que van a enfrentar allá, van a jugar mano a mano porque ya los conocen también. Yo pienso que nosotros teníamos de pronto, parábamos más tiempo juntos. Este equipo no tiene tiempo juntos, tiene cinco días. En cambio nosotros sí durábamos concentrados un mes, dos meses y la familia se hizo más fuerte. Este equipo puede superarlo. Yo personalmente le creo, soy optimista y puede superar el resultado de Brasil. Y no es porque sea colombiano, sino por la forma como lo veo que están jugando. Uno piensa que es fácil, la gente no es fácil y nosotros menos, porque usted sabe que nosotros no vamos seguidamente a los mundiales. Entonces se siente más la emoción. Y más cuando hablo yo, que ahora ya no estoy, pero lo viví y lo vivo de otra manera. Y es muy emocionante, inolvidable para cualquier jugador. Personalmente doy mi opinión. A veces hay situaciones injustas en la vida y en el fútbol. En el fútbol es mala, divina. Y lo que vivió ese muchacho en el Real fue injusto. Porque si de pronto tú llegas a un equipo y no rinde, tienes la puerta abierta para irte. Pero primer año, 15 goles, 20 pases goles. Tenía un técnico que lo quería y ni nada. Mejor dicho, decimos nosotros, fuera. Entonces uno lleva un equipo de eso y va a jugar 10 años. Piensa uno con esa campaña que hizo. Cambian de técnico y el técnico no le gusta. Porque si le hubiera gustado, todavía estuviera en el Real. Y duró dos años más y jugó. Y cuando lo utilizaban, decía, aquí estoy. Porque el pelado tampoco jugó. El pelado no dijo, no, que no voy a entrenar, que nada. Se preparó que cuando lo metía, hacía la diferencia. Entonces hablo de injusto. Y entonces después le toca. Porque yo dije, no, si se va para el Bayern. Bayern es un equipo bueno. Porque el problema es cuando uno está en un equipo grande y lo manda en un equipo llego. Pero el jugador es un equipo parejo. Y le tocó la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!